A últimas fechas han sido los encabezados de los diferentes periódicos de la ciudad la agresión a niños o situaciones de violencia que perjudican el bienestar de la sociedad. Ante esta problemática, se pretende presentar una iniciativa de ley en la que se estipule la prevención como una materia adicional, tocando temas que prevengan más estadísticas negativas. Los incidentes delitivos cada vez se aumentan más en cuanto a drogadicción, violencia intrafamiliar, bullying, acoso sexual en las escuelas. Por lo tanto, la iniciativa que su servidora está tratando de hacer y que nuestros diputados en su momento le den seguimiento es sobre que se haga una clase obligatoria en cuanto al tema de prevención. Si bien es cierto, en cuanto a seguridad pública, los asuntos de la mujer, DIF, si dan muchas clases, el grupo DARE, si van a las escuelas y si llevan clases y como que los hacen muy aburridos los temas, no han tenido el mayor impacto, entonces lo que con esta iniciativa se está proponiendo, que se haga una clase obligatoria. Esto y a petición del alcalde me dice que se haga la iniciativa directamente ante el Congreso, que vaya y la exponga ya, y pues yo estoy encantada de la vida, porque sí es un trabajo que yo estoy haciendo. No se trata únicamente de presentar una idea, sino una iniciativa con todos los puntos legales que permitan que se sume a la ley de educación en nuestro estado, según informa el asesor de la Edil, quien también apoya la propuesta. Todas las leyes llevan un proceso legislativo, lo conocemos así, se inicia con un proyecto de iniciativa de ley, esa iniciativa de ley se hace llegar al Congreso, por supuesto que con la exposición de motivos, antecedentes, etcétera, etcétera, necesidades que vienen dentro de la exposición de motivos, el proceso legislativo cuál es, es la iniciativa de ley, la discusión, la aprobación, la sanción, la publicación, la entrada de la vigencia, entonces hay que recorrer todo ese camino, y nosotros, o la regidora, mejor dicho, lo que espera es que esto sea una bola de nieve, que vaya creciendo conforme se va conociendo, a manera que cuando llegue al Congreso del Estado, ya llegue y se entusiasmen también los diputados de todos los partidos, y que ya sea algo que se vea cristalizado, ¿verdad?, y a corto plazo. Los profesionales de la educación consideran que este punto debe estar bien desarrollado desde casa, y en las clases se trabaja con los programas de prevención, pero el resultado final depende de los valores que los padres de familia le inculquen a sus hijos, una nueva ley no cambiaría las cosas, si los padres no ponen atención a las necesidades de sus hijos, considera la supervisora de la zona educativa número 20. Más que el que se haga una materia especial y exclusivo para ello, necesitamos del apoyo de padres de familia, de la comunidad que nos rodea, de los maestros, de los propios alumnos, ¿sí?, ¿por qué?, porque en preescolar, por ejemplo, en las escuelas como maestros, nosotros le damos mucho énfasis a ello, pero sin embargo, se nos trunca ya en el seno familiar, porque esto tiene que venir desde la familia, la educación inicia en la familia, ¿sí?, nosotros apoyamos, reforzamos esos valores, esos principios que como padres debemos de dar a nuestros hijos, ¿sí? De acuerdo al asesor jurídico del ayuntamiento, esta propuesta tiene sentido, porque se buscaría que de manera uniforme y basados en la ley, todos fueran partícipes de este tema, que afecta mucho la seguridad de los niños. Si bien es cierto, en las escuelas primarias se enseñan valores, pero no a fondo, muchos niños no saben ni siquiera lo que es la prevención, muchos padres de familia no sabemos ni siquiera lo que es la prevención, entonces se trata de un programa integral, multidisciplinario, van a entrar muchas disciplinas ahí, integral, ¿por qué?, porque esto es cuestión del gobierno, de las escuelas, de los padres de familia, de los alumnos, o sea, hacer algo integral para que se obtengan resultados. Sabemos que con la prevención se resuelven la mayoría de los problemas. Aún no hay una fecha oficial para la presentación al Pleno en el Congreso del Estado, se ultiman detalles, pero lo que es un hecho es que se tocarán puntos que desafortunadamente han lastimado a toda la sociedad sonorense, como es el abuso infantil. Ahorita, como te digo, está mi proyecto, ya llevo bastante, estamos metiendo estadísticas, lo que debemos hacer a nivel estatal, estadísticas de los municipios, y pues yo creo que próximamente ya tendremos ya terminada esta iniciativa y la presentaríamos con todo respeto con los diputados, con nuestros legisladores, para que ellos le den seguimiento a esta petición. Con imágenes de Néstor González, para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez. Gracias.